Senador, ¿el bloque de contención ya está roto? Está muerto el bloque de contención. ¿Quién mató al bloque de contención, senador Dante? El Briand. ¿Por qué motivo? Ah, escuérdenos un poquito, porque ya está muerto. Está muerto. Pueden seguir siendo su bloque de oposición. El bloque de contención está muerto. Ya no hay manera de que no pueda haber una negociación para poderlo reintegrar. Está muerto. Está muerto, está muerto, está muerto. Preguntamos anoche si estas atropelladas palabras de Dante Delgado podrían llegar a significar algo. Si la supuesta salida del movimiento ciudadano del bloque de contención que formaron en la Cámara de Diputados y en el Senado, formaron ellos con el PRI, el PAN y el PRD, pues para evitar que Morena hiciera modificaciones a la Constitución, si esa declaración de que está muerto sería aprovechada por el gobierno del presidente López Obrador para, por ejemplo, adelantar la reforma que cambiaría radicalmente al Poder Judicial y haría que los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueran elegidos por el voto de los ciudadanos. No estábamos tan lejos del punto y el debate. Hoy el presidente, ¿quién había dicho que tras ganar con una amplia mayoría las elecciones, las que vienen, las de julio, mandaría en septiembre la iniciativa de reforma para crear un nuevo Poder Judicial y una nueva Corte? Bueno, pues después de lo que dijo Dante Delgado ayer, hoy habló de adelantar los tiempos. Yo respeto las decisiones que se tomen en los partidos. Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero. Las vamos a presentar. ¿Las tres, la de Judicial, la de la Guardia Nacional y la Electoral? Sí, puede ser que la de la Guardia antes, pero la Judicial, el plan integral para que se puedan elegir, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, toda la reforma al Poder Judicial, eso en febrero. ¿Está tomando en serio el presidente las palabras de Dante Delgado o le está poniendo un cuatro a la oposición? Dante Delgado parecía muy decidido, aunque su partido, Movimiento Ciudadano, no ha salido a respaldarlo en esta supuesta ruptura legislativa con el PRI, el PAN y el PRD. Por lo pronto, hoy el presidente ya no habló de un plan C para septiembre, sino de ir por las reformas en febrero. Por lo visto, dando por sentado que Dante y Movimiento Ciudadano lo acompañarán. ¡Gracias!